Estoy contando algo, si es que ustedes me plantean situaciones que por ahí ya estamos encaminando, ¿sí? Espera. Bueno, nosotros estuvimos en representación de un compañero que es una mujer que se trata de renovar su DNI al registro en esa silla de ruedas y le costó la accesibilidad. Está en el primer piso y la escalera que hay que subir es, para nosotros, muy complicada. Algunos podemos subir, como en mi caso, yo he subido en las presas que tuve que hacerlo, pero a llegar arriba estoy muy cansada y los chicos que, por ejemplo, usan sillas, no pueden acceder directamente. ¡Gracias por ver el video!